Bueno, con una imagen de mi azotea comenzamos el vlog del día de hoy ¿Cómo están? Amigas, amigos Estamos aquí en mi azotea Aquí queriendo hacer una actualización de mi huerta Casa de mi vecina Aquí estoy Aquí me azotea Ayer por la noche se sintieron unos ruidos Me asusté bastante Es que... Aquí en mi azotea se ve todo verde Y aquí fue donde rescatamos todos los gatos Que como es que... Lo rescaté después de la pandemia Yo sospecho que son dos mapaches que viven aquí Voy a mostrar Como se ve mi... Mi barrio, como se diría Así se ve... Ya estaba perdiendo la esperanza de que volviera... Los días hermosos, pero bueno... Aquí, amigos, amigas... Informándoles... Les voy a mostrar cómo está mi huerta Voy a trasplantar el orégano... Voy a trasplantar el orégano... Ya lo voy a mostrar... Aquí está... La voy a abrir Tiene un pequeño brusito para abrir... Es que le pongo así porque los mapaches y las ardillas andan ahí al acecho de mi huerta Cada día... Tiene un pequeño brusito para abrir... Tiene un pequeño brusito para abrir... Tiene un pequeño brusito para abrir... A pequeña cantidad... Tiene otro..? ㅎ Tiene un pequeño brusito para abrir... Estoy perdonando la огромura de las ballades... Tiene un pequeño brusito para abrir... Todas man, tú mireas... Quas de estar en tu consideración, sea un ratón... ¿Cualquier cosathirda de la pena? Bueno amigos, amigas, estoy trasplantando el orégano Que es lo último que ya me falta Orégano A la tarde creo que lo voy a regar O algo así Así quedó Y estos son los pequeñitos que tengo Sí, al parecer eran frutillas Ya están más grandotas Bueno, van lentamente Hay un poco de viento, amigos Espero que no me arruine la edición Como el otro día Que estaba grabando en la feria Y me cubrió el viento Como pueden ver hoy hay sol Sol Y está un poquito templadito Pero no está calor, calor Ahora Voy a esperar un bus y voy a subir para ir a una tienda asiática Demolieron todo aquí No dejaron nada Miren cómo demolieron Aquí había una funeraria Aquí había una funeraria y aquí una casa Ahí le murieron todo Aquí está la parada de Bú Hoy sí me dio sed El antialérgico me da mucha sed Miren La 27 y la 99 Creo cualquiera de las dos me sirve Así que voy a ver cuál tomo En un rato los vuelvo a ver Con esta tarjeta Puedes viajar a una zona Si tienes de dos zonas más lejos y así Pues estoy esperando que la cámara se me enfoque Ah, mi esposito está trabajando Así que él no me puede sacar a pasear Pero no importa Aquí hay transportación y podemos movernos Pues aquí todo el mundo está con cubrebocas Así que en Junior a un dólar también Así que los que visiten aquí Newark, New Jersey Pueden comer así con esta promoción El Chicken Junior es como una hamburguesita de pollo Que te lo dan con mayonesa y lechuga Las papas fritas son normales Creo que también están los nogues en especial Pero no estoy segura El Chicken Junior es como una hamburguesita de pollo I feel time slipping, passing, skipping by All the words I could say Just can't really seem to stay Fear me, so me, so me, so me, so me, so me, so me Yo, yo, eso corté la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Every day I decide If we'll ever see the sign I ignored all the lines Showing me eternal life Showing me eternal life Showing me eternal life Showing me eternal life En mi bolsa Por eso no la estaba grabando Iba a traer un paquete De Panque coreano para hacer Un tutorial y resulta que estaba Vencido Y no me lo dejaron traer En fin Voy a tener que esperar que se recarguen De mercadería Es el único sitio que me queda cerca De productos Raciato Se ve costillas de cerdo Porque mi esposito dice que pronto Le van a salir plumas Comencé a sentir un poquito mal Porque En el super hay pescadería Y cuando yo Siento el olor al pescado Con esto de Que estoy mal de la vesícula Me comienza a dar asco Estoy tomando agua, a ver si se me va Chicas, chicos, no estoy embarazada Es así como me ataca la vesícula Con asco y todo eso Trabajan, esos de amarillo Son los que trabajan para el Estado Y están cambiando las macetas Y poniéndole flores Llena las tierras Les ponen flores Miren, ahí está el camión El camión de agua El camión con las plantas Ahí está Cambiando En cada esquina Tienen una maceta Miren, ahí está el camión Miren, ahí está el camión